Hongos es sinónimo de risa, diversión, sarcasmo, parodia, ironía, confusión y también algo de reflexión. La comedia Hongos plantea situaciones de la vida misma. Hongos es la historia de una mujer despechada que se toma la venganza de una manera tan increíble como cómica. Estoy esta mañana muy bien acompañado en el Palacio Consistenteal, acompañado de Lara de Bildos y el productor de la obra, para invitaros a que acudáis al Teatro Apolo de la Garra a pasar un rato entretenido y amparar a este género en estos tiempos tan difíciles que nos ha tocado vivir. Debido al coronavirus, el sector teatral ha sufrido una crisis de consecuencias todavía difíciles de cuantificar, que se han traducido en despidos y cierres empresariales. Por ello, desde el primer momento de la crisis, el Ayuntamiento de Cartagena, a través de la Concejalía de Cultura, ha apoyado a las artes escénicas de nuestra ciudad y fuera de ella. La verdad es que a mí me hace bastante ilusión estrenar aquí en esta región, en Cartagena, porque yo de alguna manera llevo viniendo aquí a Mar de Cristal desde que tengo ocho años. Entonces, claro, me manejo la zona perfectamente de que soy chiquitillo, de hecho tengo grandes amigos aquí. Entonces, bueno, la verdad que es un honor hacer esta función. Creo que los tiempos que corren ahora mismo, con lo mal que lo hemos pasado, pues el público lo que necesita es reírse, pasar un rato agradable. También dar las gracias a todas aquellas personas que ya han comprado una entrada, que por cierto quedan ya poquitas, por ser valientes y por ir al teatro. O sea, el teatro ahora mismo es seguro, se mantiene la distancia de seguridad, el protocolo, las mascarillas, la sala está perfectamente limpia. O sea, de verdad, no tengan miedo, el teatro es seguro. Y además que creo que nosotros nos lo pasamos muy bien en escena con hongos, que digo, que muchas veces me preguntan, ¿son setas? No son setas, son hongos vaginales. Y tengo un marido golfo y vividor que me pega encima de toda la vida que me da, me contagia los hongos y es una venganza, es una locura de plan donde acabo metiéndolo para que confiese porque se niega a confesar. Que raro, ¿no?, que un hombre no quiera confesar. Bueno, y entonces al final lo meto en una especie de programa de televisión viéndole toda España, unos electrodos puestos de la máquina y la verdad le lío una gordísima y bueno, para saber si confiesa o no hay que venir al teatro, pero todo con una locura, con un ritmo de comedia vertiginoso.